Pero Victor llegó a los besos Esto es todo calculadisimo No he visto ni un bendito cofre No he visto uno de los jugadores Hay gente Gente, gente ¿A los vas? Si, si, se acaban de entrar Lo maté Viene más Viene más Viene uno más Viene uno más Viene más Estábamos Uy, mira, qué bonito Oye, ratero Mira toda la vida, Victor Es como un bote para que te cures Por ese O, por ese O, hay uno acá abajo Por ese O, está viniendo Me lo bajé Mira, el otro está viniendo El otro está viniendo, el otro está viniendo Bueno, bueno Lo maté Cuatro Juegame uno, juegame uno Juegame uno, juegame uno, Tochi Te has saltado dos, te has saltado dos Porque no, salté la mitad Está viniendo uno Está viniendo uno Me bajé uno Vamos en ya, Victor A la zona Siga Siga, 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 siga Siga, siga, siga Vamos, 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 que fue Puta, me has cansado, huevon Ya no, Ju Puta, estamos locos hoy día, huevon Bien, 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 bien Buenísima Siga, siga Tengo un mini, tengo un mini Están loteando, están loteando Acá, en los portales Ya, ya Ya, ya Me bajé a uno Me bajé a uno Me bajé a tres Me bajé a cuatro Muy bien, Pepe, está bien Déjenme dar algo de loot, que yo no tengo nada Víctor, has visto, así se mató un team completo Perdón Bueno, bueno, queda uno, queda uno Ya ganamos Uy, uy, está arriba, está arriba, está arriba ¿Qué tan arriba? Ahí está, más o menos, o sea, arriba, arriba de esa posición, justo donde estamos, hacia arriba Ya lo vi Mata, más o menos, matalo, matalo, matalo Uy, uy, alguien se comente de un chichillo Me metí cama saltarina y fui y le saqué la... la chicha ¡Gracias!